¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a Yeri Style. Yo soy Erika y ¿saben qué? No recordaba que me había olvidado de hacer el video de favoritos de octubre. Y ya estamos, bueno, estamos 8 de noviembre. Estoy grabando esto antes de ir al trabajo, así súper fast, súper rápido, pero sí, no quería dejar de hacer este video como todos los meses. Y les voy a mostrar como siempre, primero, 3 perfumes y luego, 2 productos que también tienen aromas, pero que no son perfumes, ¿ok? Así que comencemos. El primero que he estado usando mucho, 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 un montón, es Lady Million Empire. Aquí lo pueden ver. De verdad que me gusta todo. Me gusta la cajita, me gusta la botella, tiene un aroma muy rico como un cóctel, es dulce, pero a la vez no es empalagoso. O sea, es un dulce muy equilibrado, muy llevadero, es bastante versátil y cuenta con su reseña individual en el canal que voy a dejar abajo en la caja de información para que sepan todo sobre él. Súper rico, me gusta mucho. Mi auto regalo de cumpleaños. El segundo que les quiero mostrar es otro que, wow, he usado demasiado, demasiado. Es Toast o The Origin. También otro regalo de cumpleaños, pero en serio, o sea, fue como una coincidencia porque realmente esto me encantó. O sea, yo ya lo había percibido hace unos meses y me había gustado mucho, pero no tuve tiempo y ya no lo compré, lo dejé para más tarde o para otra vez, otra oportunidad, como un wishlist. Pero este, uff, delicioso, muy rico, es un dulce, es un poquito gourmand, pero también tiene su lado floral. Increíble. Pronto reseña. Aún no tiene reseña en el canal porque tengo demasiadas reseñas pendientes. Son muchas, muchas. Ay, me voy a guardar. Ok. El tercer perfume, si mal no recuerdo, lo tengo aquí. Ya. Es uno que compré, pues... La verdad, lo tenía guardado. No quise todavía mostrarlo en mi colección de perfumes porque falta su reseña individual, así que no quería como que... Quería que fuese como una sorpresa. Ya, pero bueno, les voy a mostrar. Y estoy hablando de Hugo Boss Orange. Es el Eau de Toilette. Como saben, ahora prefiero un poco más los Eau de Toilette que los Eau de Parfum. Es ya un gusto personal. Ya, netamente mío. Aquí está. Este me encanta. O sea, es sumamente acogedor. Es floral. Es, no sé, es bien acogedor. No sé, no sé cómo realmente expresar lo que siento cuando uso este perfume. Pero sí me siento muy elegante. Me siento bastante relajada a la vez también. Y pronto tendrá reseña en el canal. ¿Ok? Es el Eau de Toilette. No es el Eau de Parfum. El Eau de Parfum, de hecho, es más intenso. No sé si me agrade tanto. Yo prefiero realmente esta versión Eau de Toilette que es más llevadera para mí. Ahora, paso a mostrarles los productos que no son perfumes y que me han encantado. El primero también fue un regalo de una de mis tías muy queridas. Gracias, tía Marianela, por este regalo. Realmente me encanta, me fascina. Y estoy hablando de esta crema de Natura que se llama Todo Día. Acá lo pueden ver. Y es una crema de frambuesa y pimienta rosa. Ay, no saben. Yo me lo aplico y parece un perfume, literalmente. O sea, realmente proyecta mucho. El aroma es muy... O sea, es dulce, pero es sexy, es elegante, es a la vez divertido. Ah, huele como a un yogurt de frambuesa. Realmente espectacular, delicioso. Me encanta, así que obviamente lo recomiendo y deja tu piel muy, muy suave. Natura me encanta. O sea, y más me gustan las cremas de Natura que son espectaculares. Y los óleos, Dios mío. Los óleos de Natura dejan tu piel como la de un bebé. O sea, son tan hidratantes, tan... No sé. Bueno, tienen algo, tienen algo eso que te dejan tu piel tan, tan suave, terza. Tienen que probarlos. Si no lo han probado, tienen que probarlos, por favor. Y luego, el otro producto. No sé si ya lo mostré. Si es que lo mostré, bueno, ese es otra vez otro favorito. Y estoy hablando de Pure Seduction Shimmer, que es la crema de Pure Seduction, que tiene... Bueno, saben que Shimmer tiene como brillitos, brillos, y deja tu piel con un aroma riquísimo, brillante. Deja tu piel... Ah, no sé. Y su aroma es muy sexy. Mmm, me encanta. Ay, huele delicioso. Lo mejor de todo es que ese aroma perdure en tu piel por horas, de horas, de horas. Hay otras cremas de Victoria's Secret. Hace poco compré una crema llamada Summer... No me acuerdo. La tengo guardada. ¿Por qué? La aplico en mi piel y... No les miento, a la media hora ya no siento nada. No siento nada. Pero estas cremas que son un poco más espesas, más... Se puede decir que tienen mucho más contenido, un poco más pesadas incluso. Estas son las que realmente valen la pena. Las otras realmente no. Pero bueno. Ya viene una crítica a la otra crema. Creo que voy a hacer un video, como que el video extra del mes. En el cual sí, les quiero hacer una crítica porque realmente es bueno saber qué comprar y qué no. Y les quiero dar buenos consejos. Bueno chicos, así termina ese video súper fast. Muy rápido porque ya me voy volando al trabajo. No quiero llegar tarde. Les agradezco mucho por verlo. Les voy a dejar como siempre los enlaces de los productos que tengan reseñadas individuales abajo en la caja de información. Les voy a dejar también los nombres de los productos para que sepan cuáles son. No se preocupen. En el caso de la colección de perfumes no les dejé toda la lista porque imagínense cuánto me iba a demorar. No tengo tiempo en esos días. Es más, hace muchos meses que no tengo tiempo haciendo como que todo lo posible por grabar los videos. Trabajar mi vida personal, tratando de equilibrar todo. Porque YouTube para mí no es un trabajo, es un hobby. O sea, no me dedico al 100% a YouTube, ni siquiera al 50%. Trato de igual seguir con el canal, mostrarles cosas lindas y que para mí sea transmitirles mi pasión. No convertirlo en un trabajo y realmente tenerlo como una rutina, una monotonía. A mí eso no me gusta. Pero igual, les agradezco mucho por ver todos mis videos en general. Y como siempre, si les ha gustado, por favor no olviden dar un like. También suscribirse a mi canal activando la campanita. Seguidme en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram sobre todo, porque publico fotos muy, muy, muy geniales. Muy bonitas, de verdad, con mini reseñas, todo. Y también están súper invitados al grupo Perfumadas en Facebook. Todos los enlaces abajo en la caja de información, como siempre, como en todos los videos. Les mando un beso enorme a todos. Bye.